Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos escuchan a través de esta emisora. Saludos al equipo de producción y a todo el panel. Hoy hablaré de dos cosas. Del trabajo, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, este fin de semana, y del caso de la inseguridad. Comienzo con la inseguridad. A propósito de que en San Isidro, el bonito, la comunidad de donde soy oriundo, me pide la gente del Consejo de Desarrollo que hable del tema, porque se han incrementado los robos, incluso han entrado a establecimientos comerciales importantes como el del Rubio. Atracar, a robar y a sacar cosas en horas de la noche también pasa lo mismo con los atracos. Mucha inseguridad en San Isidro y en parte en Santo Domingo Este. Les informo que este mes inicia la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, Mi País Seguro y Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país y donde están los mayores niveles, están entre los municipios con mayores niveles de inseguridad y de violencia. Esperamos que esta intervención, que va a tener de todo, intervención de los destacamentos, seguridad social, reparación de problemas, intervención de comunidades vulnerables, esto reduzca la situación de San Isidro del Bonito y de todo Santo Domingo Este. Está muy vinculado con este caso de David de los Santos y la Policía Nacional, una tragedia que debemos todos condenar. Yo quisiera esperar que el informe técnico, porque hay mucha especulación, quisiera esperar el informe técnico, pero ojalá que haya consecuencias, porque al final, no importa la posición que usted tenga, quien tiene la responsabilidad de un custodiado es la autoridad que lo custodia. Eso no se discute. No importa cómo haya muerto este joven, si él mismo se propinó los golpes o no, la policía, el agente policial que lo tiene bajo custodia es el responsable principal. Entonces esperamos que haya consecuencias y que esto sea un pie para que se acelere el proceso de reforma de la policía que tanto necesitamos. Sobre el trabajo, el principal problema de República Dominicana es la precariedad del trabajo. La precariedad de los puestos de trabajo en este país es la que está generando los altos niveles de exclusión, de desigualdad, de violencia, y Rochi es una expresión de eso. El trabajo es la actividad que organiza los seres humanos. Tú el que se levantó y salió a trabajar o algo vinculado con el trabajo, o con la salud para volver al trabajo. Todo el que está aquí se levantó a trabajar de alguna manera. Los dueños de las empresas también a regular, a darle seguimiento a su trabajo. En todas partes del mundo todavía es el mecanismo de organización fundamental de la sociedad. Pero ¿qué está pasando en nuestro país? El trabajo en nuestro país, que es uno de los que más crece en América Latina, recibe muy poca participación del bienestar que genera. Vamos a ser el segundo país de mayor crecimiento en América Latina, según la CEPAL, este año. Pero eso no es de ahora. Hace décadas que este país está creciendo más que la mayoría de los países de América Latina y por encima de muchos países del mundo. Pero este crecimiento no se refleja en la participación del que trabaja. Lo dicen los números. Miren, en este país ahora mismo somos cerca de 4.5 millones de personas ocupadas que estamos trabajando en el sector formal o informal de la economía. En el formal somos, lo que está en el sector formal de la economía, 2.312.000 trabajadores y trabajadoras que están en la seguridad social. Más de la mitad están en la informalidad. Y hay otra parte mucho más grande, que es la población que está en edad de trabajar, que no está haciendo nada. Y la encuesta de trabajo del Banco Central los cuantifica, pero cuando se le pregunta si está buscando trabajo, si dice que no está buscando trabajo y está desempleado, lo mete en otro grupo. Pero la población en sí en edad de trabajar en este país es de 7.8 millones y somos 10 millones. Entonces la informalidad está por encima del 60%. El salario promedio en la formalidad en este país, gracias a los incrementos que se han gestionado recientemente desde el gobierno del presidente Luis Abinader, aumentó el año pasado 2.505 pesos. Lo que evidencia que es verdad que se aplica el cambio en el salario mínimo. El promedio aumentó 2.500 pesos. Pero todavía el salario promedio mensual en República Dominicana del que está en la informalidad es de 25.998 pesos. Muy por debajo de la canasta familiar. Es el salario promedio, pero vaya a buscar la varianza, que son las diferencias entre los diferentes tipos de componentes que forman el promedio, según las estadísticas. Ahí es que da grima la situación. Miren, para que usted tenga una idea más o menos de dónde estamos, el 78% de los salarios no superan el 30%. Están los 30.000 pesos. Casi el 80% de los que trabajan en este país en el sector formal ganan menos de 30.000 pesos. Pero escuche esto. En el Distrito Nacional está el 50% de la gente que trabaja en el sector formal. Que no es malo. Y el Gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, el 14%. Y Santiago tiene el 12%. El 76% de todo el que trabaja en el sector formal de la economía de República Dominicana está en el Gran Santo Domingo y Santiago. ¿Qué usted cree que está pasando en el resto de 32 provincias que tiene el país? En Elías Piña, el salario promedio es de 9.000 pesos. Y queremos una frontera estable, sólida, fuerte. Lo mismo pasa en Independencia. Y cuando usted va a buscar los datos, son un par de puestos de trabajo que tiene. No hay trabajo. No hay fuente de empleo en la mayoría de las provincias. Tú tienes casos especiales que te marcan, como la Altagracia, tienes casos de las Romanas y otras provincias que te marcan, que tienen opciones puestas de trabajo. Pero en la mayoría de las provincias no hay donde trabajar en el sector formal. Y dentro de la informalidad hay una precariedad absoluta. Porque este promedio que le estoy diciendo de Beli a Piña, de 9.000 pesos, es en el salario formal. Imagínese usted cómo anda el salario informal, que es mucho más precario en nuestro país y no tiene ningún tipo de protección. En el CEIBO, el salario promedio formal, según la seguridad social en este país, es de 11.800 pesos. Y usted va a la tabla. Tienen una tabla en el periódico Acento, tiene una tabla de las provincias con mayor cantidad de porcentaje. Por ejemplo, en Elia Piña está el 0.06% del empleo del país. En Ocoa el 0.07%. Y usted va a la tabla en Asua, una provincia grande y muy productiva, está el 0.4% del empleo. Y así. Y dos o tres empleitos. Entonces usted ve que el país crece. Es de los que más crece en América Latina y en el mundo, pero no hay empleo. Y los empleos que hay son muy precarios. ¿Cómo usted cree que aquí se va a reducir la violencia, la inseguridad, si no hay empleo? Y si los empleos son así de precarios. En el país que más crecimiento tuvo en los últimos 20 años. ¿Y por qué usted cree entonces que ese crecimiento no se traduce en creación de empleo ni en mejores ingresos? Dicen los economistas de derecha y los de izquierda que no hay una política social más efectiva que el trabajo y que el empleo. Así es. Pero no estamos creando empleo y los empleos que hay son muy precarios. No da el Estado para mantener a todos los pobres con subsidios, ni el subsidio saca de pobreza. Pero entonces, ¿qué pasa con Rochi y todo ese mundo urbano? Esa es una expresión de esa exclusión de la población que tenemos. En la mayoría de las provincias no hay dónde trabajar, no hay puestos de empleo. Casi el 80% de todos los empleos formales están en la capital y Santiago. ¿Pero qué hacen los que nacen? ¿Se mueren? ¿Se suicidan? ¿No se suicidan? ¿Sobreviven? Los hogares están rotos. Las madres tienen que salir a trabajar porque muchos padres son irresponsables. La inclusión de la mujer en el campo laboral también ha generado ciertas situaciones. Y la madre para darle a comer a sus hijos se va a trabajar, pero lo deja solo. ¿Quién lo cría? Y la madre no está educada, ni el padre. Está bien educado. ¿Quién lo cría? El entorno. El entorno es cada vez más hostil. Los antropólogos y sociólogos dominicanos definen el tigueraje como el fruto de una cultura donde el ser humano desarrolla la astucia porque no tiene otra forma de sobrevivir. Y la astucia que es tigueraje, búsqueda. ¿Cómo yo engaño al otro para comer algo? Para salir y para tener los tenis. Y esa es la cultura mayoritaria de la precariedad urbana del país. Lo dicen los sociólogos, los antropólogos, cuando hablan del tigueraje. El tigueraje implica venta de drogas, asaltos, inseguridad. Todo lo posible. Son flores de fango. Exacto. Todo lo posible. Los que trascienden ahí son flores de fango. Claro. Y son pocos porque tienen una población con muy pocas oportunidades. Bueno, a mí me mandaba Pedro Mejía. Pedro Mejía me acaba de mandar dos muertos un día ahí en Guachupita. La escuela rota que no funciona. Se ha catado todo lo cual no del mundo y no funciona. El ambiente en el que se cría la muchachita, menor de gana, totalmente hostil. Así es. Una selva de cemento. Entonces, ¿cómo se ha enfrentado esto en otros países? Grandes acuerdos. Grandes consensos. Denisa. Para promover el trabajo digno. Para promover que todo el que trabaje y se gane su cuarto, los cuartos le den por lo menos para cubrir lo básico. Entonces, como aquí estamos en campaña política permanentemente, yo creo que a propósito del Día Internacional del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, es muy oportuna la reflexión para convocar a los actores políticos a que le entremos un poco de contenido a los discursos y a los debates y pongamos el foco en ese problema fundamental que nos está afectando en todo y que está provocando estos altos niveles de inseguridad, de pobreza, de exclusión, de niñas embarazadas y de jóvenes que no tienen ningún problema de entregarse al narcotráfico para poder acceder a algún tipo de progreso y de prestigio social. Cambio y fuera.